Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy les quiero empezar a compartir cómo podemos utilizar nuestros aceites esenciales con la acupresión. Cuando utilizamos los aceites esenciales con la acupresión estamos potencializando tanto el aceite esencial como el punto estimular. Hoy les quiero contar cómo podemos utilizar el aceite esencial de hongar y el aceite de digestión. Como sabemos, son una de nuestras mezclas favoritas. Tanto el DGSM, pues ya sabemos, lo utilizamos para todo lo que tiene que ver con el estómago, tanto una simple indigestión como algo crónico que termina en itis. Entonces vamos a utilizarlo justo en un punto que se llama estómago, estómago 36. Lo que nosotros vamos a hacer, bueno me gustaría explicarles que el punto estómago 36 o Susan Lee, como lo conocemos, tiene muchísimas funciones. En esta ocasión solo me gustaría hablarles de dos para utilizar estos dos aceites. Vamos a, les voy a mencionar en donde encontramos el punto. Justo en donde termina nuestro, nuestro huesito de la rodilla, vamos a colocar nuestra mano, acomodando nuestra falange y dejando caer el dedo meñique en este punto. Aquí, en este punto donde cayó el dedo meñique, medio centímetro más abajo, ahí tenemos el punto Susan Lee. ¿Cómo voy a saber si lo encontré o no lo encontré? Este punto es muy sencillo de localizarlo, está justo a un ladito de la tibia, ahí donde cayó el dedo meñique, medio centímetro más abajo. Entonces, ahí tenemos nuestro punto Susan Lee. ¿Cómo lo voy a estimular? A mí me gusta hacerlo teniendo mi dedo índice, agarrándolo como una cuñita. Lo que hago es presionar un poco para dejar que ese punto se vaya estimulando. Si, si encuentro un poco o un mucho de dolor, conforme yo vaya masajeando, el dolor va a ir bajando poco a poco. Y la idea es esa, estimularlo para que vaya bajando un poco el dolor. Esto es cuando utilizamos el DJ Zen. ¿Y por qué voy a utilizar nuestra mezcla de la protección con el punto Susan Lee? Porque en este punto justo estimulamos el nervio vago, que es el que se encarga de fortalecer nuestro sistema inmune, o el que se encarga de controlar el sistema inmune, más bien. Entonces, podemos utilizar estos dos aceites en este punto. Susan Lee, recuerden, si ustedes quisieran o tienen duda de si lo encontraron o no, siempre cuando tengan duda, es que va a haber un poco de dolor. Espero haya sido claro y les sea de utilizar cómo podemos utilizar nuestros aceites esenciales con la copresión. Y si les gusta la información, pues no duden en compartirla. Si les gustaría tratar algún tema o quisieran comentar alguno, pues no duden en dejar mi mensaje.